Hola que tal amigos como estamos, el día de hoy nos llegó una lavadora de 300 gramos de peso lo que hace esta lavadora es que al momento que le presionamos el botón para que empiece a lavar pues no hace nada, vamos a abrirlo, aquí está mire, nosotros le presionamos aquí y esta lavadora debe de empezar a girar aquí en medio, pero pues no, no hace nada por el otro lado comprobamos que usa pilas, entonces verificamos que tuviera pilas que tuviera unas pilas en buen estado, que estuvieran nuevas o por lo menos que si sirvan y aquí las tiene, les medimos su voltaje, miren aquí está nuestro multímetro estas se miden de esta manera, miren, de este lado ustedes ven una placa que está continua de allí no se miden porque esta es la unión que se hace la carga entre las dos pilas entonces la parte donde se debe de medir es aquí, aquí donde hay una separación para no hacer tanto cuento, le medimos el voltaje aquí de nuestras pilas de aquí de la lavadora y nos está marcando, ahí está nos está marcando 2.95 voltios significa que estas baterías están bien, si tienen carga entonces lo que está pasando aquí con la lavadora pues es que algo está mal por dentro vamos a retirarle las pilas la posición está bien para que no vayan a pensar que está mal y ahora vamos a desarmar la lavadora vamos a utilizar una punta de cruz o punta phillips del número doble cero lo metemos hasta aquí en la parte de en medio, aquí tienen los dos tornillitos hasta hasta ahí al fondo, no sé si ustedes lo alcanzan a ver pero bueno, ahí están entonces vamos a desarmarlo ya estoy sintiendo como está girando este como está girando el ya se despegó la tapa, imperio de la lavadora ahora vamos a darle por aquí ahí está bien ahí está, ok lo que nos encontramos aquí es un par de cables uno rojo y uno azul estos cables tanto rojo como el azul son ay dios miren bueno, estos cables, el rojo es positivo y el azul es negativo pero fíjense ahorita que estamos jalando este cable pues curiosamente se vino para acá abajo entonces pudiera ser que eso es lo que está provocando que la lavadora no se active ok vamos a mirar a qué parte llega este cable azulito que es el negativo y está llegando esperen, me voy a prender la luz ahí está, miren está llegando a la parte de aquí abajo ustedes a lo mejor no lo alcanzan a ver pero vamos a aumentar el zoom vamos a aumentar el zoom ahí está, miren espero que ya con esto lo alcancen a ver pero este ahí está este cablecito uno llega de este lado y se va para una base del motor para una parte, para una conexión del motor y el otro cable llega aquí al otro punto y ese es el punto el que se el que se zafó el que se desoldó el que se tronó no sé cómo decirles pero pues bueno fíjense si se dan cuenta un cable una punta sí llega pero la otra punta pues está zafada y esa no llega entonces qué es lo que vamos a hacer amigos bueno vamos a desarmarle allá abajo vamos a zafarlo vamos a sacar el botón de encendido y vamos a resoldar tanto este cable que todavía sigue ahí como este lo vamos a soldar este que se zafó vamos lo voy a desarmar aquí mismo ahí está miren le estoy girando a la izquierda que es para aflojar ahí está espero que ya con eso este botoncito se vaya para abajo y si no ahorita vamos a ver ahorita vamos a ver de qué se trata como que no se quiere zafar pero ¿no saben qué? fíjense yo estoy zafando ese pero tiene otros cuatro tornillos tiene aquí aquí y aquí ok en todas las esquinas vamos a zamar ahí está ahí está uno ahí está el otro ahí está el otro y ahora sí ay mamacita linda hasta se salió volando la tapa pero bueno esta tapa yo les iba a decir que tengamos cuidado de cómo la vamos a colocar pero miren si se dan cuenta pues no tiene pierde porque aquí es donde va el botoncito de encendido ok vamos a mirar ahora sí esto este botoncito tiene tres terminales sí ok vamos a mirar voy a hacerle un poquito de zoom ok ahí está miren fíjense aquí tiene este cable que está todavía soldado y de este lado tiene otros o tiene otras dos terminales entonces nosotros podríamos ponernos a pensar que en cuál de los dos debería de ir este cable que se tronó pero si se dan cuenta esta terminal del lado izquierdo está totalmente limpia no tiene ningún residuo de nada y esta terminal de este lado está toda blanquizca está toda llena de no sé qué entonces se determina que de ahí es de donde se debe de soldar antes que nada antes de soldar y de cerrar y de hacer tantos movimientos debemos de hacer una pequeña prueba que se llama la prueba de continuidad esa prueba de continuidad se hace de la siguiente manera ponemos nuestro multímetro aquí en esta función de continuidad donde está como una especie de bocinita dejamos nuestro multímetro por acá ok ahora sí ya suena el bip ahí está entonces ya suena ya suena ahí nuestro motor pues significa que la conexión todavía está bien ahora vamos a probarle el de este lado que es el otro cablecito que es el rojo es la otra base del motor ok este también está en buen estado que es lo que vamos a hacer ahorita este pues vamos a vamos a tener que soldar directamente este cable azul para la base donde debe de ir bien ahora fíjense lo que vamos a hacer como ya no como ya probamos este lado esta parte de aquí junto con este cable y todo eso entonces ya no tenemos más problema por la parte de abajo y con el fin de no estar ahí trabajando y que todo esto esté volando lo que vamos a hacer es meter este cable en el hoyito donde va a ir o sea hasta allá abajo y vamos a cerrar nuestra lavadora oh no ¿saben qué? no se puede cerrar porque tenemos que tener abierto para poder abrir allí pero yo diría que mejor sí sí vamos a cerrar no le hace que ahorita volvamos a abrir para cerrar la parte de arriba pero con el fin de que esto no se esté moviendo mejor vamos a cerrarlo ¿sale? entonces sí vamos a darle para adelante ok este esto este cablecito lo voy a aventar para el fondo ya lo tiene así está bien ahora ahí está ahí está sale ahorita vamos a cerrarlo y ahorita en un ratito más les voy a enseñar cómo vamos a a soldar ese este ese cablecito por lo pronto vamos a pelarle aquí tantito bien se puede pelar con la uña porque este cable está muy delgadito y miren ya se peló y pues ya es suficiente entonces ahorita vamos a resoldar esto y vamos a soldar esto vamos a buscar nuestro cautín y también nuestra soldadura bye ya tenemos aquí nuestro cautín ya este calientito miren no sé si ustedes están viendo ahí se ve la punta toda brillosa y este y bueno ahorita primero que nada vamos a resoldar tantito este lado ¿sí? voy a calentar primero esta esta terminal ¿saben qué? se me hace que a esa terminal le hace falta un poquito de pasta para soldar vamos a echarle un poquito de pasta ahí está ahora vamos a calentarla tantito eso es necesario compañeros porque si no lo hacen la soldadura que van a el soldado pues que van a hacer no este no va a estar así del todo correcto por ejemplo ahorita pues ya ya quedó este para que ustedes determinen que una soldadura se encuentra así bien debe de verse así como brillosito y pues ya se ve vamos a poner la tapa de la lavadora también en su lugar vamos a a este a dejarlo así le vamos a poner un poquito de masking eso lo vamos eso es porque al momento que nosotros volteemos este la lavadora para ponerle los tornillitos no queremos que esta tapa se safe y que por eso nuestro trabajo se vaya a deshacer o se vaya a descomponer ¿vale? ahí está ya dejamos esto ahora bueno ok vamos a desarmar otra vez la lavadora por la parte de abajo esto aparentemente fue un trabajo se pudiera decir que facilito fácil de encontrar pero si no tienes todas las herramientas pues no no la vas a armar ese cable pues no se puede pegar con diurex no se puede pegar con resistol con la loca algún tipo de esas cosas no la única manera pues es desoldarlo ¿sí? ¿cómo va a ser? pues con con este con nuestro cautín ahora si miren con mucho cuidado les digo que con mucho cuidado porque aquí tenemos nuestro cable y estos cables pues están un poco sensibles se pudiera decir entonces vamos a vamos a este a ponerle aquí lo que quitamos bueno amigos ahora si ya miren como los cuatro tornillos ya se los aseguramos ahora con mucho cuidado vamos a cerrar esta parte que nos falta si por ejemplo si se les llega a atravesar un cablecito así pues hay que nada más moverlo de ahí de donde se vaya a aplastar este para que no nos quede mal el trabajo después ahora si vamos a asegurarla ahí está miren ya aseguramos aquí este nos verificamos bien de que la manguera no quede así como mal acomodada pues no está mal acomodada la verdad esa es la manguera donde donde sale el agua del centrifugado ok ok ahí está miren fíjense ya está cerrada esa parte ahora si ya estamos listos ya podemos retirar este 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 pegamento que le pusimos aquí esta cinta ahí está miren se quita se quita sin problemas cerramos nuestra lavadora le acomodamos su manguerita por aquí para que no se riegue el agua mientras está trabajando le vamos a poner sus pilas vamos a poner estas pilas estas pilas las agarramos pues son así como seminuevas las ponemos ahora le ponemos aquí este su tapa si cerramos la tapa la acomodamos ahí está miren ponemos este ahí está ya cerramos esto ya cerramos aquí ya aseguramos todo ahora viene la parte más importante que es la parte donde participa el cliente el cliente tiene que estar este satisfecho de este trabajo y pues lo único que tiene que hacer es presionarle el botón de encendido y comprobar que realmente quedó bien hecho el trabajo vale a ver vamos a ver que le dé el cliente ah miren no pues ya ya quedó este trabajo la cliente está satisfecha a ver apáguela por favor ahí está miren bueno pues eso es todo amigos es todo el trabajo esperemos que les haya gustado este video por favor si tienen más dudas dejen aquí sus comentarios y es todo y no olviden por favor de dejar like en el video miren así así miren like por favor no olviden de dejar like en el video y ya así es como compusimos esta lavadora y la falla era que le presionamos esto y no funcionaba pero ahora ahí está vamos a hacer la tapa aquí ahora sí ya estamos listos para echar la ropa de las barbies y de las muñecas y del ken y que no sé quién hasta luego bye dejen su like y 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